de Dios, que el Espíritu de Dios, pero deja que se mueva, deja que se mueva, deja que se mueva dentro de tu corazón, pero deja que se mueva, pero deja que se mueva, pero deja que se mueva, pero deja que se mueva dentro de tu corazón, pero deja que se mueva, pero deja que se mueva, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, que el Espíritu de Dios te movía con poder, el Espíritu de Dios, te movía con poder, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, que el Espíritu de Dios te movía con poder, el Espíritu de Dios te movía con poder, pero deja que se mueva, Déjame se mueva, déjame se mueva dentro de tu corazón, pero déjame se mueva. Déjame se mueva, déjame se mueva, déjame se mueva. Déjame se mueva, déjame se mueva, déjame se mueva. Déjame se mueva, déjame se mueva. Déjame se mueva, déjame se mueva, déjame se mueva, déjame se mueva. Déjame se mueva, déjame se mueva, déjame se mueva. Déjame se mueva, déjame se mueva.